Procento Romero Si no me hubiera pasado lo que me pasó Me aseguro que mi mundo fuera diferente Cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano manso de cariño Acorralado me tienes Más por quererme que por mi amor Lloré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras Y en cada beso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer Para el alma vallenata De Darío Valenzuela Mi corazón es un ejército al querer Y en cada beso quiero hacerme Mi corazón es un ejército al querer ¿Cuál sería mi condena? Con elreso al querer ¿Cuál sería mi amor? 'll perfecto ¿Cuál sería mi condena? ¿Cuál sería mi condena? Esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de albendro Se canta como un manantial entre junto y el lecho Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en la noche, noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Y entonces que me corte el mundo si tu amor vendrá Acorralado me tienes tú, más por quererme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana llamará un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida, ¿cuál sería mi condena? Cuando no haya sol en mi camino Y ya tus cartas no me traigan primavera Serán mis versos caravanas de tristeza Será mi llanto más amargo y cristalino La lamona bonita de Villanueva ¡Ay, la maestra!